Solina Póngase la de las divinas Ah, esa es nuestra rola, güey ¿Nuestra rola? Sí, perro, tú hasta tienes Tú hasta tienes las plumas que usaban las del programa, güey Shhh, cállese, que era mi conexión secreta Allá atrás de tu cuarto hay un cuarto todavía más profundo abajo de la cama Donde tienes todo el material Shhh, es que se van a dar cuenta, güey Tu mamá se va a enojar ¿Qué pedo? Aquí había bendita, pinches rateros de mierda Dame más gasolina, no, no, ¿quieres que te quemen o qué? Nadie nos quiere que le echen un cerillo, güey Aquí mandan las divinas, gracias Pax La que sigue Pon tu cola, pinche unicornio Checo frepitero, no tenía nada Eh, ya son las doce, ¿por qué no se me acabó el encanto de la cenicienta? Y ahorita se le cae la cola Está por hocicón ¿Se acuerdan? Ah, neta Tienen balón de... Eh, contra mí, contra mí, contra mí, contra mí Vienen, métanse a la casa con Mariana Para tener base, corren, corren, corren Ah, ¿qué pasó? ¿qué pasó? No, neta, ahí vienen, güey, no es chulo Es un unicornio, güey Ahí están Ah, sí, le di Ahí se las dejé abajo, ¿no? Sí, 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 sí ¿Y dónde? Ahí va Ah, se murió Mentali Ah, neta, ¿verdad? No se dispararon, güey Ay, cabrón, güey Aguas, 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 aguas ¿Qué chingados? La verga Ah, cuete, ya, ya Aquí viene uno, aquí viene una, güey Aguas, cúbrese detrás, ma La verga, ¿quién lo lanzó? Ah, está bien, güey Yo, yo, yo El Eriyor está muerto Ay, ¿y cuándo has vivido? Uh, yo estoy muerto Ay, puta Mariana, Mariana, médico Eso, médico Mátalo, mátalo, mátalo Está tocado, está tocado ¿Yo qué? No, nada, unicornio, nada, carnal Ah, más tarde Están los dos ahí adentro, güey Ah, chingada Las divinas las pasaban por Disney ¿Cuándo? A ella, a ella, a ella, a ella le encanta ¿Eh? ¿Qué es a ella, a ella? ¿Quién la está? Eso le dije, eso le Aguas, atrás, atrás Todos dos, carnal, corre Agarra una granada y abrázalos Ahí está, güey Ahí está, carnal Nah, parece pinche viejero Cuando maté dos, güey Me maté el squad completo, güey ¿Quién te los dejó tocados y fue yo? No me donos, es no ayuda, culerna Ya lo sé, pero mira aquel loot ¿Qué andaste? ¿Qué andabas? Me la pelas, toca yo Lo que veas que el manco eres tu perra Y toca yo, eh Y una ardilla, ¿no? Nah, pero díselo como cuando se pelean Abner y Anonymous Tengo este con Maxi Ah, chingada, ¿por qué me traje la escopeta? Había tantas cosas buenas Tanto balazo ya te afectó Carnal ¿Tú crees que aguantar balazos de jotes es bueno? Ay, rifate, hijo Ahorita vengo Ya se va a masturbar, ¿verdad, güey? A morir, güey Ya tiene el stream mentalita, rifa No, no, tengo sed Voy por agua, espérenme Aprende a jugar, Mariana Sí, sí Calle, sí Calle, sí Calle, sí No, no, por eso sí Qué amable Esa es por allá Ah, ya los vi, los vi, los vi, los vi ¿Llego por Detroit a estos dos? A este A estos dos Cámara equipo No veo ese ánimo Qué pedo No veo ese ánimo No mames, en serio Está bajo detivo No mames Ah, ya los vi Ah, su equipo sigue peleando, güey. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Este güey está tocado también. Y yo me voy, güey. Sí, sí, ahí tengo. Ay, María, me envío el que mereces, pollo. Te desmoraliza. Adiós, putos. Uy, mira. Dios me mandó para acá. Mara, pinche unicornio, aumenta ni el control de nuestra nariz. ¿Qué anda de verga? Qué bueno que me están matando. Veje peleando. Uy, ahí veo uno, güey. ¿Sabes lo que dejé? Fue el pinche lanzacodoro. Ahí están los solditos, güey. Dale, 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 dale. No, mames, lo dejé bien tocado. ¿Y gano? ¿Y gano? Ay, vale, verga, ahí viene la zona. Qué tronza con ese coiso, fue a morir. No, no, no. No, no, no. Los demás ahí vienen, güey. Estoy rodeado. Y le tocó la zona. Está... Está peleando ese güey. Ese güey le está disparando. Ahí está. A su izquierda. También. Vamos a ver si le puede llegar por atrás. Ahí va. Ahí se le puede. ¡Hand up! ¡Oh! ¡Hand up! ¡Hand up! ¡Oh, este, este, este. ¡Aguien está disparando! ¡Gracias! ¡Hand up! Hasta arriba. Uy, güey. Aguas. No, 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 no. No hay güey de arriba. Ay, que se mate. Qué olor. El pedo es que no tengo materias. Ya, yo tengo materias. Verga, ve mi corazón. ¿El que abajo usted murió o no? No sé. Aquí tuvieron lanzacueyes. Hijo de ese perro, ¿no? Pero hoy lo dejo. ¿Ves de qué, Nani? Está mucho mal, ¿no? Es una camarada sin chimenta libre con tu ruido. Ya la vi. Creo que se perdió, amor. Ya se han quedado dormido en lo que se servía agua, güey. Nomás que no lo escucho Que pena Yo tampoco lo escucho Me toca yo Me la pelas Llegaste justo al momento Exacto donde me la pelas Eres un manco Eres un manco Pero bueno que chavos Cuando quieran Háblenme Bueno yo ya me retiro Someone like you And all you know And how you speak Countless lovers Undercar